José Pález, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que todo está listo para la presentación de la Gran Coalición Nacional este 25 de febrero. Tenemos que conmemorar y recordar todos que unidos es factible derrotar al régimen, a la dictadura de entonces, que es la misma dictadura hoy. Estamos trabajando en impulsar la conformación de la coalición de todas las fuerzas democráticas. Este es un trabajo que ha tenido dos etapas. Una primera etapa es reuniones bilaterales entre la Comisión de Enlace Conjunta, Alianza Unidad, con cada una de las organizaciones políticas y sociales que han demostrado interés en ser parte. El 25 de febrero aspiramos a pasar a una etapa superior de organización, ya a construir una mesa de negociación, es decir, reuniones multilaterales en que estemos sentados todos los posibles integrantes ya trabajando en el diseño, en el complementamiento de la arquitectura de la coalición para poder generar los documentos que están en este momento a nivel de propuesta. ¿Y cuáles son esos documentos? En primer lugar, la gobernanza de la coalición. ¿Cuáles son los órganos que la van a elegir? ¿Cómo van a estar conformados? ¿Qué peso se tendrá cada organización? ¿Cómo se votará? Segundo, y más importante todavía, el proyecto de nación que vamos a presentar a la sociedad nicaragüense, a todos los ciudadanos, para salir de esta crisis y para reconstruir Nicaragua y garantizar un mejor futuro para todos. Tercero, ¿cuáles van a ser los procedimientos democráticos para elección de candidatos en un eventual proceso electoral? Y cuarto, ¿cuáles son los mecanismos de lucha, de activismo, para lograr condiciones apropiadas para que esa reforma electoral, esos cambios en lo institucional se puedan darse? Para que podamos recuperar nuestros derechos y garantías, podamos organizarnos, podamos movilizarnos para que salgan los presos políticos, es decir, toda la incidencia ciudadana para cambiar la correlación de fuerza que tiene que ser uno de los objetivos y las primeras tareas que como coalición, en forma conjunta, deberíamos desarrollar. José Palé dijo también que se ha venido avanzando con las diferentes organizaciones y partidos políticos en una sola propuesta de reformas electorales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.